No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud, identidad, más definida. Es sabadurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, Honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual, que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, a bienvenida. Es sabadurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.